Estos son regionales, así como binacionales. La primera presentación precisamente fue de eso, nuestro plan binacional para la prevención, capacitación y atención de todas las emergencias, porque es el único en su clase, en la parte de Nogales, que es pionera en abrir ese, principalmente era primero para pura atención de emergencia química o la reducción de riesgos por productos químicos, pero ya se abrió en el 2005, logramos abrirlo a que fueran todas las consecuencias. Mañana sería, como quien dice, la graduación o el cierre de todo esto. Hoy había entrega de certificados y todas las personas que participaron, pero sí, lo más importante es mañana, el cual se despliega todo el equipo de materiales peligrosos, se simula una, es toda una simulación, cabe mencionarlo, va a haber mucho movimiento, porque esa escala real va a haber mucho movimiento para que la gente esté enterada y no esté preocupada, va a ser en la aduana mexicana. Gracias. Gracias.